Sos un boludo porque cuando haces chantilly se te corta. Hoy te traigo este manual anti-boludos con una invitada especial. Bueno, hoy les voy a enseñar a hacer este chantilly. O sea, realmente nos va a enseñar Rita Pastelera, Rita Fernández. ¿Me podés decir qué vamos a necesitar? Sí, vamos a necesitar el crema de leche que tiene que tener 35% de materia grasa, así o así, azúcar y esencia de vainilla, que es completamente opcional, pero pónganle, así o así. Bueno, decime, ¿cómo empezamos? ¿Qué se hace? Yo nunca hice chantilly en mi vida. Bueno, entonces vamos a hacer la crema de leche, hermanito, lo vamos. Sí, está todo muy amontillado. Bueno, vamos a poner acá la crema de leche. Hay gente que usa azúcar impalpable o azúcar normal, en este caso yo prefiero el azúcar normal. Si se le quedan grumos, no importa. Esto vamos a hacer a ojo, ya depende de cuán dulce quieran. Vamos a ir colocando estos ojitos. ¿Cómo es ojo? ¿Cuánto brin? Sí, es que tienen balanza. Nosotros tenemos acá 500 ml de crema de leche, medio litro, y usen 100 de azúcar, ¿ok? 100, si tienen balanza. Si no, ahí. Si le falta, después le colocamos más. Y lo último que tenemos que colocar acá, la aceite de vainilla. ¿Estamos a ojo, ¿no? Sí, acá no. No voy a ver qué pasa. Una tapita. Listo. Bueno, ahora necesito saber lo importante. A la hora de batir, si la gente tiene esto o tiene eso. ¿Cómo es el truquito para que no se te corte? Bueno, las abuelas dicen, por ejemplo, que si estás en tus días, no podés hacer chantilly. Si estás en mal humor, no podés hacer chantilly. Volazo, tenés que estar tranquilo nomás y tenerle fe a tu tema de leche. Si estás nervioso, nada no te va a salir. Podés usar la batidora de esta clase, podés usar esta que tenés acá, que es la batidora de mano, pero vas a tardar muchísimo. Bueno, eso va a ser mucho grande. Si no te da el truquito, se va a ser una buena opción. O empezar con esta directamente. Mínimo tres minutos de batido va con esto. Si tenés la batidora, la que se queda quieta, la de piso, mejor. Velocidad media, más o menos. ¿Y se va a ir subiendo la velocidad? Se va a ir subiendo la velocidad. Y una vez que se marquen las astas de tu batidora en la crema, ya después de a poquito nomás, para que no se corte. Ahí está el truquito. Ahí está. Listo. El chantilly está una vez que vos puedas levantar tu batidora y se formen los piquitos. ¿Ok? Cuando tengas así, quiere decir que esto está listo. Ya no batas más. No sobrebatas. Porque ¿qué es lo que vas a hacer ahí? Manteca. Bueno, es así. Con tres cositas tienes crema y el chantilly. Y obviamente nosotros vamos a acompañar con durazno, porque acá la doña no come frutilla, no come fruta, pero bueno. Y tampoco como durazno, ¿verdad? Pero... Es lo que hay. ¿Alguna vez se te cortó el chantilly? Eso. ¿Por aquel hora? No. ¿Qué me estáis haciendo así con eso? No, no, no. Por estar atento. Por eso dejaste ahí tu chantilly. Sí. ¿Por qué empezaste a cocinarme? Porque mi hermano se le dio su pedido para la escuela y quería, necesitaba cupcakes, 50 cupcakes. Y nos pusimos a hacer cupcakes un domingo. Y así fue como edición Rita Pastelería. En realidad fue Rita Pastelería. Ah. Ella me dice Rita Pastelería, ¿no? Ya no costumbría. Bueno, ahora vamos a pasar esto a una crema. Esta parte es completamente opcional. Obviamente, si ustedes quieren poner directamente con la cuchara, pongan por acá. Para serle bonito todo y bien. Vieron que los jóvenes quieren todo estético. Para dar mis fotos estéticas. Por eso me puse así mis anillos para quitarme mis fotos estéticas. O sea, que uno no tiene que cocinar con el anillo. Bueno, todo el mundo quiere saber algo de Rita Pastelería. Porque Rita habla de noviazgo, de soltería. ¿Cuál es tu estado así ahora mismo? Soltera. ¿Estás soltera? Sí. Ya me acuerdo que estabas casada. Estaba, estaba bien. Usaste muy bien tu tiempo verbal. Estabas. Estaba. En algún momento de mi vida estoy casada. Pero estoy soltera. Le voy a hacer unas cosas. O sea, los hombres son demasiado raros hoy en día. Yo no me voy a ir viendo más. Pero bueno. Y por eso la vida es corta, se te torta. Abre. ¿Puedo ir atrás, eh? Sí, voy a hacer. ¿Para la idea? ¡Ay! Baja. Baja todo. Muy bien. Algo es algo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno. La idea es que siempre tienes que tocar tu pico, tu crema. No es que igual la tienes que hacer. Ah, en el último. Ah, yo voy a hacer. Esa es la pica. ¿Cómo lo dejiste? Te apuraste. Te apuraste. Por ejemplo, yo sí que quería hacer así. Intensa. Vamos a la zona así. Pero tú no le podías hacer. Me encantó. A ver. Muy bien, ¿verdad? Igualita. O chavita. O chavita, sí. Tenés que probar. Ojo. Pero yo no como cosas dulces. ¿No? No. Tu día se va a hacer, no se va a hacer. Sí, pero yo cocino, ya lo como. ¿Ha probado? Yo amo el chavita. Ah, bueno. Con mi vida. Bueno, ahora vamos a hacer una degustación con toda la oficina de Chantilly. Por eso vamos a terminar el video. Este que está más lindo. Este a Lidia le metió el dedo. Uy, no fue este brazo. ¿Por qué le metió el dedo? Bueno, degustación, dale. De una. Pero lo de adentro también, lo de abajo. Podés comerlo abajo, todo lo que quieras. Pero no quiero que me graben cuando... Ay, perdón. Perdón, mamá. Yo no quiero que se... Uno de diez. Yo no hizo. Ella. Diez. Bueno, a ella no le dejó aparecer su novio, entonces igual quiere hacer la degustación. Así que adelante, proba y vas a... Vamos a escuchar tu voz si te gustó o no te gustó. Elegí el uno de los dos. Este yo metí. Bueno, entonces, este entonces. Porque si es tuyo, entonces yo me arriesgo. Mentira. Hasta el fondo. Uno a diez. Diez. Ella hizo todo. Chantilly. Chantilly. No. Vas a ver el video de cómo hacer un chantilly anti-boludo. ¿Anti-boludo? Sí, anti-boludo. Para que no cortes el chantilly. Uno al diez. Uh. Once. Yeah. Elegí cualquiera de los dos. ¿Para elegís? Eh, este. Uno al diez. Ay, delicioso, Diez. Bueno, este fue el manual anti-boludos con Rita. Gracias, Rita, por venir. Dejamos. Esto es para que ya no seas una boluda y no cortes más tu chantilly. Yeah. Y ya.